¿Cuánta gente del electorado no haya votado ya? ¿Cómo puede cambiar el voto? Mi impresión es que no mucho. Y Macri encontró la manera de ponerse por encima de estas chicanas y de esta política de confrontación y mirar todo con tranquilidad y decir, bueno, no es tan grave, etcétera, que es una posición muy buena. Pienso en un debate, en el debate que van a tener y me lo imagino muy seguro, diciendo, las diferencias no son tan importantes, los problemas no son tan dramáticos, podemos invitar a los peronistas a que se sumen sin drama. Me parece que está en buen lugar para la discusión. Creo que nunca hay un candidato ideal para todos. Todos encontramos cada uno un defecto al candidato, pero una elección finalmente es elegir entre lo que hay. Hay una etapa en la que cada uno pudo haber aportado para que los candidatos sean unos u otros, pero finalmente si hay tres, son esos tres y creo que la obligación es elegir entre uno de ellos esos tres o de esos dos, porque finalmente ese es el compromiso del ciudadano. Esto lo digo en relación con que tanto Scioli como Macri, pero sobre todo Macri, tienen bastante imagen negativa. Imagen negativa en el sentido, bueno, este hombre es imposible para mí. Ahora, si uno, un votante tiene dos imágenes negativas, es un desastre. Finalmente tiene que elegir uno de los dos. Lo que verdaderamente cambia el panorama es esto de que en cualquier caso va a haber un gobierno no peronista en la provincia. Yo le diría que la verdadera sorpresa es la provincia de Buenos Aires. Eso jamás se nos pasó por la cabeza a nadie que el peronismo pudiera perder la provincia de Buenos Aires que vienen gobernando desde hace 30 años, ¿no es cierto? Eso reformula la idea de todo el país. Una cosa es que los no peronistas gobiernen Mendoza o Santa Fe, pero la provincia de Buenos Aires, eso es el centro del poder en la Argentina. La esencia de la democracia es que en una elección no haya certidumbre y en ese sentido, en ese único sentido al menos, estamos muy bien, ¿no? Es bastante imprevista la Argentina. Gracias. Gracias.